Ventana panorámica serie 100. Acabado gris Europa. Jaladera broche de embutir fijación invisible. Vinil pezuña para un cierre más silencioso y hermeticidad al polvo. Vinil oculto B5. Topes para riel. Felpa F5P. La ventana panorámica está diseñada para que no pase una persona y nos brinda una ventilación ideal. Visita www.perfileto.com